Combate número 13, en la categoría 11-12 años y en la división de hasta 34 kilogramos, en la esquina roja del Club Cholalpa, Cristian Percastegui. En la esquina azul del Club Curtidores, Matías Valdez. ¡Gracias! 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 ¡Más golpe! ¡Gardo, si le cabe! ¡Echa la defensa! ¡Gracias! ¡No te quedes fríjate! ¡Primero, Matías! ¡Primero! ¡A 8 cabe! ¡Está bien hecha! ¡Completa! ¡Viva la defensa! ¡Entra por abajo! ¡Pinta, mene y abajo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Primero! 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 ¡Completa! ¡Completa! ¡Argo! ¡Bien hecha, eh! ¡Trabes! 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 ¡Vamos, Cris! ¡Trabes! ¡Venga, Matías! ¡Amaga y descarga! ¡Amaga y descarga! ¡Trabes! ¡Trabes! ¡Cierra, cierran Matías! ¡Cierra, vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Una vez, sigue! ¡Una vez! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Fuera el seco! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.